Hola chicos, ¿cómo están? Me alegra mucho de volver a verlos después de casi tres semanas de ausencia. Como muchos ya saben, estaba en Brasil, estando en Perú, en un campeonato sudamericano y panamericano de powerlifting y le doy las gracias por toda la motivación y apoyo que me dieron en mi preparación. Y esta semana me escribieron a mi canal en YouTube, a mi cuenta en Facebook para hacerme preguntas sobre rutinas, tips, alimentación y he considerado estas recomendaciones básicas como tips que les van a ayudar para controlar y bajar de peso. La primera recomendación es tomar agua, por lo menos dos litros al día. Puedes tomar dos botellas grandes como esta, o si no, cuatro botellas de agua natural personales. La segunda recomendación es que consumas fruta. Puedes llevar en tu bolso, cartera o mochila una fruta para la media mañana y la otra a la media tarde. La tercera recomendación es que comas en pequeñas cantidades de cuatro o cinco veces al día, no te saltes ninguna comida y recuerda que lo principal es el desayuno. La siguiente recomendación es que hagas ejercicio. Ya sea o no que vayas al gimnasio, si trabajas en un edificio, usa las escaleras y no el ascensor. Si es que vives cerca de tu trabajo, puedes ir caminando o ir en bicicleta. Y la última recomendación es mantenerse activo. Hacer todas tus cosas durante el día para que puedas descansar en la noche y evitar de velar. Acostúmbrate a estos buenos hábitos y vas a mejorar tu estilo de vida. Recuerda siempre que la mejora es progresiva. Ten mucha paciencia y lo vas a lograr. Y este fue el videoblog de la semana. Repito, estoy muy feliz de volver a verlos. Pueden seguirme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en mi cuenta en Facebook y en mi cuenta en Instagram. Gracias al Club Deportivo BodyTest por seguirme en mi preparación física. Gracias a la mejor suplementación, Universidad Nutrición. Y nos vemos. Hasta un próximo video.